No sé dónde voy a estar en mil años No sé dónde voy a estar en mil años Dormido sin pensar No tengo movimiento Es mejor, es mejor así Crónica, cuéntame dónde estoy Crónica, cuéntame a dónde voy Déjame dormir aquí No me despiertes Te voy a esperar Dormido sin pensar No tengo movimiento Es mejor, es mejor así No tengo movimiento No tengo movimiento No tengo movimiento Y su fuente dejara